La idea es que en un momento voy a invitar a gente, a gente que nos acompaña, a gente militante, gente que quiero mucho un poco estar acá. El tema se llama aquí estamos, por eso mismo quiero invitar a mucha gente que está aquí y que con tu compromiso militante trabaja a favor de un mundo mejor. Así que muchas gracias por estar aquí, es el último tema que vamos a hacer. Vamos. Todo es un buen ejemplo para ella. Así que no le dije nada a nadie, me fui a registro civil, hice el cambio de identidad de género porque le dije, si le digo primero a mi hija, eso me va a condicionar a que yo siga a postergarlo a mí, no lo posterga más. Y me estaba sintiendo contada, cada vez se explicaba más que yo era Juan, no era eso que yo creía. Y necesitaba exteriorizarlo, que la gente viera lo que yo venía viendo hace años adentro. Así que bueno, eso a mí me lleva a tomar la decisión de la transición, pero yo fue por un cambio del género. Y mi hija me redobló la cuesta, vamos a hacerlo con usted. Me dijo, ¿y te vas a hormonar? Y yo ni sabía lo que era hormonar, no sabía lo que era ser un balón trans. Yo estaba haciendo hacer, Juan, dejaba de ser petita para ser violento. Y me dijo, no, ¿cómo que no? Me dice, ahora vamos a hacer un balón trans. Estalló mi cabeza, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y ella me dijo, mira, yo tengo youtubers que son trans. Y me empezó a mostrar y me dijo, vos tenés que buscar así, tenés que poner FTM. Es para ser del femenino a transitar masculino. Y eran un montón de cosas que yo, bueno, cuestión, pasamos un fin de semana tirados con la compu en la cama y ella empezando a mostrarle todo este mundo transgénero que yo no lo conocí. Me dijo, vas a quedar como un puto medio. Me dice, sin toda la vida. Es cierto, lo que yo siempre dije, voy a ser grande y voy a trabajar. Y voy a enseñar lengua y literatura, cariñando a mi barba. Me dice, vos querés tener más, me dice, olvidá, te lo podés hacer. Me dice, te hormonás con testosterona y ella me iba mostrando el miedo del cliente que transicionaba. Yo decía, como mero, sí, sí, así me siento yo. Yo entiendo eso, yo soy eso. Así que gracias a ella conocí lo que es ser trans y un buen beso. Gracias. 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 Gracias.